En los titulares de hoy, surge una polémica en el mundo del baloncesto. ¿Eligieron los Lakers a Bronny James por mérito o por su famoso apellido? Bronny James, hijo de la leyenda LeBron James, ha sido seleccionado por los Lakers, pero su rendimiento en la temporada 2023-24 ha sido cuestionado. Sus estadísticas muestran un promedio de 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias por partido, con un porcentaje de tiros de campo del 36.6%. Por otro lado, el dominicano David Jones ha demostrado tener números impresionantes esta temporada. 21.8 puntos, 7.6 rebotes y 1.8 asistencias por partido, con un porcentaje de tiros de campo del 45.9%. Las críticas apuntan a que los Lakers pudieron haber favorecido a Bronny James debido a la influencia de su padre, lo que ha desatado un debate sobre el nepotismo en el deporte. ¿Es justa esta elección o se trata de un caso de favoritismo? Deja tus comentarios y dinos qué piensas. ¿Deberían los equipos basar sus elecciones únicamente en el rendimiento o es inevitable la influencia de nombres famosos?